Y venga chicos, yo creo que ya va siendo hora de empezar la cabeza de la serpiente, ¿vale? No tengo ni idea de lo que viene, no he podido probarlo, ha sido llegar a casa, descargármelo porque ya sabéis que ha habido un día de retraso en el lanzamiento del parche que lo iban a haber lanzado ayer de hecho el vídeo que he lanzado en el canal de YouTube para anunciar que hacía directo lo había grabado contando con que lo publicaba ayer entonces bueno, ¿por qué os digo esto? porque en el vídeo contaba que todavía estaba disponible la expansión a mitad de precio, ¿vale? y que os decía también que si queríais apoyar el canal y habíais decidido comprar la expansión después de haber probado el juego gratis, lo que siempre digo, probadlo gratis que si utilizabais el enlace que yo os ponía en la descripción del vídeo podíais comprar la expansión y apoyar el canal pero claro, eso era ayer, no sé si hoy sigue estando disponible la expansión a mitad de precio, no lo sé, ¿vale? Y Guild Wars 2 Heart of Thorns, la cabeza de la serpiente os digo, estoy acojonado, chaval no sé lo que pasará ahora pero estoy acojonado, o sea, viendo el tráiler, no sé si lo habéis visto lo he subido yo también en algún vídeo se veía como si una especie de ejército o no sé, como si hubiera asaltantes que estuvieran bombardeando linde de la divinidad, tío no sé, o sea, por eso he hecho el vídeo que he hecho y he subido hace nada venga, ven en el diario la cabeza de la serpiente la reina Jena te ha convocado a una reunión de emergencia del ministerio en linde de la divinidad ¿qué planes tiene Paracrita? ¿y cuál será tu papel en ellos? jugar este episodio ¡vamos ahí! mira tu correo, me acaba de llegar un correo entiendo que la reina Jena una citación real mira, ahí está mi cartero es... ¡hey! aquí estoy, comandante vaya, he debido de... cabecear un segundo voy al linde de la divinidad a una audiencia con la reina pero... ¿tienes noticias de Bran? no, lo siento pero Rox logró hablar con él por lo visto ella lo hizo entrar en razón forma un... comité de exploración por así decirlo se está dirigiendo hacia Jormac según hablamos para ver qué clase de daño pueden hacer antes de movilizar a una fuerza mayor me preocupa, comandante ha llamado a este grupo filo del destino ¿Ridlock y Casey no tienen nada que decir al respecto? no no quiero perderlo en las garras de Jormac y si estamos en lo cierto sobre su debilidad no tendrá ninguna oportunidad mmm... ¿cómo va todo eso? tengo una idea una gran idea brillante incluso pero necesito completar el experimento con las muestras y luego hablar con algunos contactos para ver si consigo lo que necesito para la brillante idea que mencioné antes te mantendré al tanto en fin saluda a la reina de mi parte ¿la conoces? así me siento después de todos los cotillos que he leído ¿sabías que no usa zapatos? intenta no quedarte mirando en los pies ahora que te lo he dicho así de muchísima ayuda como siempre descansa un poco adiós chicos os lo he contado alguna vez ¿no? que estoy enamorado de nuestra pequeña ¿cómo se llama? estoy enamorado de ella y no me lo sé hostia tío de timing coño la pequeña surita tío es genial ese personaje es el mejor de sus NPCs que he visto en mi vida venga va vamos a hablar con la reina chicos tenemos que ir al link de la divinidad eh vaya musicón que os he puesto hoy eh chavales vamos aquí mírate el extenso líder de la guardia de la eternidad bienvenido agradezco el cumplido majestad pero creo que no ha sido un buen líder últimamente no sé cómo lo haces tú tienes que preocuparte de un reino entero y yo ni soy capaz de mantener un grupito de personas es una tarea ardua y honestamente a veces desearía llevar una vida normal aquí todo es política dobles intenciones si haces algo que te gusta a una persona joder que rápido puede resultar muy complicado en cambio tú solo tienes que machacar a todo de forma implacable como me gustaría proceder así algunas veces bueno que puedo machacar para ti ahí creo que un ataque del manto blanco es inminente y debo llevar a cabo joder es que movimiento es como que pierdo resolución ahí tío el hecho de que no estés describiendo esas acciones me lleva a pensar que pueden ser poco ortodoxas ¿qué te parece este jardín comandante? es precioso ¿a que sí? conservar semejante maravilla exige un mantenimiento constante a veces salen malas hierbas y a veces hay que erradicarlas para que el jardín no se eche a perder ya veo he convocado a los ministros a lo que se supone será una reunión para tranquilizarlos pero lo cierto es que tengo noticias que algunos consideran alarmantes tu presencia les aportará mucha seguridad y por ello te ruego que solicites con ellos y también que estés ojo a vizor cualquiera puede que encuentres sobre las ingeraciones del manto blanco reafirmará mis acciones rebuscaré a ver que encuentro por cierto majestad te has dejado una mala hierba aquí parece una mala hierba pero es una trascendencia critense no tardará en florecer y de sus pétalos se extraen unos tintes exquisitos es mi flor favorita oculta su alrededor potencial a casi todo el mundo pero luego florece y muestra algo maravilloso buena caza comandante hostia tío tengo que hablar con toda esta peña ahora o que ya veo de que va el palo vale nosotros tenemos que tener conversaciones con todos estos ministros de los cuales no nos fiamos de ninguno ey 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 que hay aquí una conversación o que seguro que la reina tiene sus razones aunque la seguridad extra preocupa un poco pues si y todavía no hay señales de Logan Zachary así será seraz de vieja a mi me recuerda mucho a Aurora Logan no estaba atendiendo asuntos con el filo del destino nadie lo sabe no me acuerdo Crowshawn la verdad tío vamos a hablar con este que está aquí como muy apartado o esta mejor dicho a ver esta ministra eh 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 versión porno mira hostia que os juro que la primera aproximación ha sido casual os lo juro y luego ya ha sido instinto vale hostia a ver espera joder que contento nuestro Asura valorete que pasa Balmet a ver normalmente cuando tiene enfrente un personaje le mira la cara pero parece que con esta tiene otro sitio donde mirar más arriba Gochas más arriba chico gentai gentai del bueno a ver que nos cuentan es un placer conocerte al fin comandante no me hagas la pelota Perry que bastante me estás enseñando más lo mismo digo que te trae por la ciudad alta hoy a ver si le mete tanta caña a esta como a la viejuna a ver la Gochas menudo es pues acudo a la llamada de la reina claro está como todos los demás estoy deseando oír lo que tiene que decirnos ya veo estás aquí en nombre del ministro Caudecus así es el pueblo de Vittleton sigue necesitando una voz dentro del ministerio y yo me comprometo a asegurarme de que mantenemos una buena relación a pesar de la tradición de Caudecus debes de haberte trabajado de cerca con Caudecus hostia hostia esta frase hay que estudiarla debes de haber trabajado de cerca con Caudecus como de cerca vamos a dejarlo pasar vamos a dejarlo pasar durante un tiempo sí desde que se convirtió en el manto blanco nos abandonó por lo que hace mucho tiempo que no lo veo y puedo ser un tío majo en plan de la gente de la comarca y tú aún le tenéis simpatía o puedo ser súper brusco eso parece poco probable vives justo fuera de su puerta delantera que queréis que sea amable o brusco amable o brusco decirme chicos venga brusco a ver no me gusta lo que estás insinuando comandante tanto yo como el resto de la gente de Vittleton estamos pagando el precio de la traición de Caudecus entiendo gracias por tu tiempo venga vamos para allá chicos hostia que está pasando aquí tío habla con el encargado de la puerta que será este de aquí mira que músico mira que músico o sea o sea me dan ganas de coger la katana que tengo en la habitación y salir con ella a la calle tío mi zampacuto pum 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 que músico chaval soy la hostia eh encargado de la puerta vamos a ver que está pasando oh no otra vez no que ha pasado es el manto blanco calma calma es la tercera vez que esta antigüaya es derribada uff cuando está desconectado tengo que introducir los datos del manifiesto a mano puedes te importaría arreglarlo mientras yo me encargo de los informes de la puerta si bien dicho pero hazlo rápido mi mano sufre calambres fácilmente repara el golem este golem me da mala espina chicos este método de reparación es bastante raro a ver suele ser algo complicado pero con esta interfaz que he creado puede que veamos que hace falta para repararlo le llamo interfalador te parece pegadizo ese nombre pensé en juntar reformar y pantalla en refalla pero mejor no decir eso en voz alta bueno y que tengo que hacer tío a ver aumentar voltaje aplicar refrigerante o carga a tierra ni puta idea que tengo que hacer tío que y que hago pues aplicar voltaje pues vale evidentemente no vale ya se como va osea en función de vale si esta esto refrigerante si tiene fuego entiendo vale ahora entiendo que habrá que darle caña tiene relámpagos pues toma tierra perfecto ya le he pillado el truco vale cuando tenga llamas chicos refrigerante para enfriarlo cuando tenga rayitos toma tierra toma tierra vale 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 yo creo que lo hemos hecho yo creo que lo hemos hecho nueva versión disponible el juego se reiniciará en dos horas vale vale tengo tiempo arreglado gracias cuando te retires de la caza de dragones nadie ha entrado o ha salido así que he hecho cambios en los registros de la puerta además necesitaba el descanso me alegro de haber podido ayudarte por cierto encontré esta pieza pero no sabía donde iba parece ser jamás había visto eso antes no sé que es pero no es una pieza de este golem desde luego ah oye y timey vale ya estoy aquí que te cuentas el dispositivo de comunicación que me diste es el único que hay disponible es probable que no a ver el mío es de lejos el mejor y más avanzado pero hay otros oye ¿por qué lo preguntas? he encontrado un dispositivo muy parecido al comunicador si el manto blanco lo dejó aquí puede que estén a la escucha supongo que no seré el único si quieres puedo enviar a través de tu comunicador una señal de alta frecuencia que te ayudará a localizar otros dispositivos en la zona hazlo a ver que encontramos para la reina oh no olvides comentarle que yo ayudé vale chicos vale 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 pues entonces ¿qué? marca del comunicador usa el comunicador para detectar la dirección y proximidad de otras señales de comunicación vale chicos hemos encontrado una especie de walkie talkie vale y tenemos sospechas de que puede haber por aquí algún otro espía vamos a utilizar una señal que nos ha enviado Taimi para localizar a los otros espías que haya por aquí ¿quién es este? ministro Arton ah este es el que del que sospechaba una pero que sin embargo la reina confía ¿cómo puede servir al comandante esta noche? ¿qué opinión te merece la reunión de ministros de esta noche tío? no puedo evitar sentir cierto desasosiego en estos tiempos difíciles sospecho que la reina piensa calmarnos con la presencia de tantos guardias pero en verdad me inquieta ¿qué opinas de las medidas de seguridad adicionales? la reina siempre piensa en lo mejor para nosotros de eso no me cabe ninguna duda hablas muy bien de ella ¿tienes una relación cercana? su majestad me ayudó cuando tuve problemas en el pasado y me hizo ver algunas verdades duras sobre unos traidores en quienes solía llamar amigos se ha ganado toda mi confianza gracias por tu tiempo flete toma ya vaya pedazo de voz que he puesto os habéis quedado flipados a ver ¿quién es este otro? el ministro wii wii es como cuando un cerdo te llama wii venga a ver habla con él paro eh habéis flipado con la voz que he puesto de noble ¿verdad? o sea en otra vida he sido conde seguro ¿qué era todo ese escándalo comandante? ¿va todo bien? está todo bien sí el golem de puertas sufrió un error eso es todo me da pena ese asistente golem no me gustaría estar en su piel en cualquier caso me alegra mucho verte en un momento como este ¿tienes motivos para desconfiar de alguien en esta reunión? la gente que cambia de bando podría ser cualquiera gente que nunca esperarías que lo hiciera a ver chavales ¿qué decimos a este? debe ser difícil estar aquí después de la traición de tu hija joder que jarto ¿no? o como tu hija o sea esto es en plan somos bordes y esto es en plan de somos comprensivos a ver decidme comprensivo o borde uno o dos rapidito rapidito el primero que diga decide chicos ya sabéis como va esto y yo mientras doy un trago de agua que me estoy quedando sin voz chavales gracias Zasun lo siento chicos el que primero lo dijo fue Zasun a ver es mi deber como ministro representar a mi pueblo la reina ha sido gentil con nosotros en esos tiempos difíciles y me gustaría que compartiese su punto de vista tu asociación con Valet levanta sospechas sobre tus lealtades joder que directo ¿no? la reina no tiene razones para estar preocupada y tú tampoco mi esposa y yo siempre hemos trabajado para mejorar Krita ya ves vale chicos 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 coño Frank bienvenido al directo Frank os eché de menos a ti Yayunorami en el directo de Conan hubo teticas tío vamos a ver que nos cuenta este guardia del ministerio que no me cío nada tío oí la explosión comandante gracias por ocuparte la situación ha sido un placer ¿en qué puedo ayudar comandante? ¿has visto algo sospechoso? no últimamente hemos estado en alerta máxima nuestro ministro legado Kaodekus se ha convertido al manto blanco como ya sabrás y eso ha dañado nuestra imagen ¿sospechas que alguien de la guardia podría simpatizar con Kaodekus? he oído que en el pasado los guardias del ministerio traicionaron a Krita pero ahora aquí en esta reunión no puede ser comandante nuestros hombres son leales a la reina llena por eso están aquí ¿cómo puedes hablar con tanta seguridad? en realidad no puedo hacerlo pero prometo prestar atención a cualquier cosa sospechosa me alegro ¿qué pasa Frank tío ¿todo bien o qué? te veo más serio normal por cierto chicos si queréis apoyar al canal y ayudarme y tal no olvidéis compartir siempre los directos y los vídeos de Facebook joder de Facebook estoy gilipollas me estoy acercando me estoy acercando mucho los vídeos de YouTube y esas cosas va a ser oh 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 investigar a ver ¿qué es esto tío? mira, 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 mira mira, mira, mira hostia, acción combat me ha pillado en bragas venga, ya estoy ya estoy, ya estoy no os preocupéis venga, 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 venga venga, venga, venga paro eso es, eso es a la mierda hombre ya venga, no lo hemos cargado o sea, hay aquí ¿y qué? ¿por qué hay gente de esta? los dispositivos tienen un sistema de seguridad sospechoso chan, 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 chan hola, Junorami bienvenido al directo yo soy también ladrón nivel 80 me he pillado la expansión enhorabuena a Biwikkel te va a encantar, ya verás venga, enemigo yo te guío si lo necesitas no te preocupes Junorami de momento esto me está resultando entendible vamos a hablar con la reina llena a ver qué es lo que pasa aquí mira, mira musicón, musicón emocionante, eh comandante intentar tranquilizar a los Wi la reina está tendiendo la delicadeza de evitar mencionar que nuestra hija es una que está en el bando equivocado ¿tenéis noticias de ella? sea lo que sea no no tenemos noticias de Valet pero eso no quiere decir que no las tendremos es una chica, comandante solo está un poco perdida encontrará el camino a casa solo queremos volver a oírla a tocar el violín es lo que todos queremos, ministro ¿podemos hablar un momento, majestad? claro disculpadnos venga vamos a hablar con ella chicos he encontrado estos dispositivos de escucha gracias comandante necesitaba pruebas para afianzar mi postura parece que este es el momento adecuado permíteme que me disculpe tengo que dar un discurso reunite con la reina llena en la cámara de los ministros hostia tío que guapo yo creo que no he ido ahí nunca tío yo creo que nunca he estado aquí soy el espía guardián de la reina señores ministros y miembros de la corte durante años se ha extendido la gangrena por nuestro reino una sombría añagaza que ha arrastrado algunos de nuestros amigos y parientes a su negra oscuridad ahora que el confesor caodekus está al mando del manto blanco el conflicto latente no tardará en estallar dos dragones ancianos se disponen a aplastarnos no podemos dar margen a amenazas internas y es por ello que declaro la suspensión del ministerio hasta que se ataje el peligro algunos de los presentes entenderán que es para protegerlos otros entenderán que quiero atraparlos aquí lejos de las redes del manto blanco no puede hacer eso no toleraré que me traten como un vulgar doliac que me encierren el establo no cometió ningún delito que es para protegernos de que quien nos protegerá de la corona estimados ministros es una medida temporal lo garantizo solo hasta que el reino esté a salvo de ataques y hasta que se haya descubierto a los traidores que hay entre nosotros el comandante ya ha comprobado no se ha producido ataque alguno es un complot autocrático señores ministros esto es un momento especial en la vida de los que cuando se echa la vista atrás con los años uno recuerda si estuvo a la altura o no hizo nada van a permitir con su silencio que la reina se apropie de su voz de la voz del pueblo o van a alzar la voz de forma que hasta los seis dioses les oigan decir no cuando mi abuelo oh que ha pasado que ha pasado ostia bombardeo bombardeo están atacando linda divinidad chaval es que lo sabía ostia es hipnotizadora la reina es hipnotizadora ostia chaval que está pasando tío ostia que jaleo hay que proteger a esta estos son los traidores imagino se sabía que había oh tío vamos a por ellos vamos a por ellos hay que cargarse a estos ¿quién son estos? es de fuego o sea de hielo tío venga venga buah el musicón este es super adecuado la reina debería salir de ahí en medio tío no te quedes en el área pedazo de mongola es hipnotizadora la reina chaval no tenía ni puta idea venga venga cárgatelo varo venga este también venga vamos ahí vamos ahí perfecto hay más hay más mira se han cargado al otro guardia tío vamos 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 con ese trabuco no me vas a mi ni vamos ni a la de tres ni dormido me pillas a un ladrón hombre ¿eh? ¿quién es este que está ahí escondido? ¿dónde vas tú? con mantón de manila toma y puñala de la espalda hombre está intentando cargarse a los ministros buah chaval estos guardias en realidad lo que están haciendo es apoyar se supone que están en contra de la reina pero con esta acción están fortaleciendo su postura yo creo infrator que sepas que lunes hubo tetas aquí para dar y tomar chaval en el directo del conan excise aquí hay más jaleo aquí hay más jaleo vamos a por este perfecto venga vamos vamos hay que protegerla chicos hostia esta ya es una ministra tío que ministra es esta que mola un huevo sal del arevaro perfecto boom caballera del manto blanco osea es el manto blanco los que están atacando aquí son duros hay que tener cuidado con ellos chicos no os confiéis porque a ver yo con esta build de inmortal me atrae un poquito al pyro todo pero con una build normal se puede sufrir mucho vamos 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 sobre todo tenéis que tener cuidado con los que tienen maza a dos manos vale hacen un ataque como en área que va creciendo y al último en pegar le hacen más daño que al primero hay que tener mucho cuidado con eso criaturas que habrá algún nigromante por aquí perfecto estos y este área me cago en la leche me ha pillado de vellón venga 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 no hago mucho daño en área pero al que pillo vamos le pongo eso es entiendo que tenemos que entrar aquí señores ministros mira quien era la perra vieja ministra estel quija de puta señores ministros unidos a mi colorazco el manto blanco para librar a crita de esta gobernante ilegítima oponeos de su lado y someteos a mi ordalía estel menuda sorpresa quien podía esperarse esto tu tal vez tu o tu mira se os esta cargando a todos tio y tu amigo te sorprendiste eh tu vuelo aquí siento tener que decírtelo pero yo no iré tan facilmente logan zackery logan zackery chavales me sentio enrada no si yo puedo evitarlo estel mira eh a pecho descubierto logan chaval le vamos a una paliza a esta perra ocuparte de mi si no te puedes ni mover este pelele inútil es vuestra única esperanza y voy a matarlo para acabar con su sufrimiento de amor esta enamorado estel que todo el ministerio lo sabía te arrepentirás de esa ofensa vamos a por ella chavales que me hace que me hace que me hace relaja paquete perra venga vamos a lanzarle eso perfecto eso es lo que quiero ponerle hasta arriba de condiciones y ahora para bajarle eso pim pam y otra vez aturdida no 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 joder no me ha dado tiempo tío hay que esquivar ese remolino vale y esto perfecto vale 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 hay que usar no sé si habéis visto ahí que ha salido durante un segundo una habilidad que es la habilidad como especial por así decirlo que tienes que asignar un botón es importantísimo que asignéis un botón a eso porque si no os vais a volver locos chavales joder otra vez me ha cogido tío eh logan si vivo no si vale 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 venga 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 tiene que caer tiene que caer venga aturdimos perfecto lárgate baro joder siempre me coge tío que torpe soy venga vas a morir perra murió si señor que espectáculo más impresionante majestad hostia es poderosa la reina eh si que lo ha sido que se siente al arreglar los problemas a golpes jajaja no quiero tener que usar las armas contra mis súbditos pero creo que no se me daría mal este modo de vida te reservaré un sitio en guardia de eternidad por si alguna vez decides abdicar muy amable en fin cual es la situación fuera de la ciudad el ejército del manto blanco está avanzando hacia el lago pero no sabemos su número exacto voy a bajar a establecer una tienda de campaña de mando en el desembarco de Doric me alegro de volver a verte en pie nos veremos allí estupendo nos vendría bien la ayuda hablo con el teniente Forrest en la plaza de Lisa me aseguraré de que tengas acceso al campo de batalla Logan por favor no retrases tu recuperación haciendo algo que acabe matándote comandante gracias y cuida con las hierbas chaval me ha encantado tío me ha encantado yo estoy todo loco voy a hablar un poquito con Logan antes de que se pire gracias por proteger a Reina cuando yo no pude me alegra ser de ayuda como te encuentras la recuperación la recuperación ha sido lenta la vaina infecciosa me ha cambiado mi mente está igual pero noto el cuerpo diferente me alegra verte Logan está preocupado vale 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 tío todo encaja hostia chaval vale vale ya me acuerdo el tío este joder es que es un spoiler de kilo vale chavales no puedo explicaros lo que le pasó vale a los que se hayáis comprado la expansión recientemente no puedo explicaros lo que le pasó simplemente os digo que en la expansión le pasa algo punto y lo que dice ahora de que la ha cambiado encaja con lo que yo se estaba diciendo de que la cara no era exactamente igual y la ha cambiado y todo tiene que ver con lo que le pasa en la expansión y punto no cuento más hostia que pepino de juegazo la virgen chaval me alegra verte en Logan estaba preocupado no te preocupes por mi comandante tenemos una guerra que librar el manto blanco se está dirigiendo a Linda de Anibiraz desde el este hay civiles que necesitarán nuestra ayuda bastantes y están todos a merced del manto blanco necesitarán todo nuestro apoyo entonces deberíamos irnos enseguida nos vemos pronto hostia y he terminado de leerlo a la vez que terminaba la canción estaba ensayado esto o que estaba ensayado o que hostia niño que nivel de directo flipando que sincronización joder chaval me ha encantado chavales de los directos que más he disfrutado en mi vida o sea es cierto que lo he pasado muy bien en otros cuando yo que se hemos hablado más nos hemos echado risas y tal pero a lo que me refiero es a la parte de la historia es de las partes de historia que más me han molado tío joder que guapo adiós Gracias.